En la clase de hoy pues estaremos discutiendo la regla de divisor de voltaje que va a aplicar para circuitos que tengan dos o más resistencias en serie. Así que más adelante continuaremos explicando la aplicación de esta regla para nuestros circuitos de corriente directa. En esta sección del curso estaremos discutiendo el tema de la regla de divisor de voltaje. Y ya nosotros hemos visto la ley de Ohm que hemos utilizado para calcular voltaje si conozco corriente y resistencia. Esta regla me permite utilizar otra metodología para calcular los voltajes en un circuito en serie. Así que básicamente definimos esta regla como una herramienta para solucionar circuitos que posean dos o más resistencias en serie. Si hay dos o más resistencias en serie puedo aplicar esta regla de divisor de voltaje. En este ejemplo que tenemos aquí pues tenemos tres resistencias en serie. Así que yo puedo calcular estos voltajes UR1, UR2 y UR3 sin tener que calcular la R total. Bueno la R total la vamos a calcular pero sin tener que calcular la I total. Así que yo puedo calcular con la regla de divisor de voltaje esos UR1, UR2 y UR3 que son los voltajes o las caídas de voltaje a través de cada resistencia individual sin calcular la I total y aplicarla a la I de Ohm. Así que es otra metodología que uno la utiliza si uno así lo desea. Así que como mencionamos no necesitamos conocer la corriente total del circuito para calcular esos voltajes. Así que si yo fuera en el circuito anterior de esas tres resistencias y calcular los voltajes pues la fórmula del divisor de voltaje lo que dice es que el voltaje en R1 es el voltaje de la fuente por la resistencia que me interesa entre la suma de las tres resistencias que están en serie. Que no es otra cosa que la R total. Así que esa es la forma ¿verdad? En esa fórmula de divisor de voltaje no incluye corriente para nada. Solamente el voltaje de entrada de la fuente por la resistencia que le interese a uno entre la suma total. Así que si me interesa UR2 pues el voltaje de la fuente por R2 entre la suma de las tres resistencias que es la R total. Si me interesara calcular el voltaje en R3 pues el voltaje por la R3 entre la suma de las tres resistencias en serie. Si hubiera un circuito con cuatro resistencias pues hay que dividirlo entre la resistencia total de las cuatro resistencias que estén en serie. Así que eso es todo. Es aplicar esa fórmula. Vamos a verlo en este ejemplo ¿verdad? Si me pidieran que yo calcular el voltaje UR1, UR2 y UR3 usando la regla de divisor de voltaje. Pues aplico esa fórmula que acabamos de discutir ¿verdad? Si quiero UR1 aplicando esa regla pues sería el voltaje total que es 10 voltios por la R1 que es 2.2K entre la R total. O sea ahí tendría que sumar ¿verdad? Estas tres resistencias que están en serie 2.2 más 1.2K más 1.5K que me da 4.9K. Así que 22... 10 por 2.2K ¿verdad? Me daría 22 voltios por kilo ohmio ¿verdad? O sea si lo multiplico sé que estoy multiplicando 10 por 2.2K porque 2.2K no se me puede olvidar que el K es 10 a la 3 ¿verdad? Así que yo lo expreso así 22 voltios por kilo ohmio para que entonces cuando yo lo divida entre los kilo ohmio que tengo abajo se me cancele este kilo con kilo ¿verdad? y sea nada más que dividir 22 entre 4.9K. Pero si usted quiere multiplicar 10 por 2.200 pues ya sabe que tiene que dividirlo entre 4.900 porque 4.9K es 4.900K. Y ahí pues nuevamente pues no nos podemos confundir con las unidades. Y entonces me da 4.49 voltios ¿verdad? Me dividió el voltaje a esa VR1 llega a 4.49 voltios. Si hago lo mismo con las dos 10 voltios que es el que entra por la que me interesa que es 1.2K entre la suma de las tres que están en serie que ya lo calculé que es 4.9 kilos. Eso me da 12 voltios por kilo ohmio ¿verdad? Y dejo eso de... lo dejo así expresado. Kilo con kilo se cancela y me da 2.45 voltios. Y quiero VR3, el voltaje que entra es 10 por la que me interesa 1.5K entre la suma de las tres que ya calculamos queda 4.9 kilos. Y eso me da 15 voltios por kilo ohmio entre 4.9 kilo ohmio. Los kilos nuevamente se cancelan con los kilos. 15 entre 4.9 me da 3.06. Así que si yo sumara 3.06 más 2.45 más lo que me dio el VR1 que es 4.49 me daría el voltaje de la fuente que son los 10 voltios ¿verdad? Ya es el nombre de regla de divisor de voltaje porque como sabemos el voltaje se va dividiendo cuando tienes un circuito en serie entre esas resistencias que están en serie. Ese sería nuestro ejemplo ¿verdad? Y ahí pues lo que aplicamos cuando sumamos esos 3 voltajes ¿verdad? Sin decirlo es la regla de voltaje de Kirchhoff o KBL. Digamos aquí que tengo entonces 4 resistencias en vez de 3. Si aplico la ley de voltaje de Kirchhoff para calcular el voltaje de la resistencia 1 de 560, la resistencia 2 de 1 kilo, la resistencia 3 de 680 y la resistencia 4 de 470 ohmio pues tendríamos lo siguiente ¿verdad? Simplemente aplicar la fórmula. VR1 sería el voltaje que entra, que es la batería 15 voltios por la resistencia que me interesa 560 entre la suma total de las 4 resistencias que están en serie. Así que eso me daría 8.4 voltios por kilo ohmio entre 2.71 kilo ohmio y se cancela kilo con kilo. Arriba lo que hice fue expresarlo en kilo ohmio. Cambiar este 560 si lo expreso en kilo sería .56 kilo. Que sería 15 por .56 kilo y te queda 8.4 voltios por kilo ohmio ¿verdad? O si no, multiplica el 15 por 560 y lo divide entonces entre 2.710 que es 2.71 kilo ¿verdad? Que es el consistente con las unidades. Eso me daría 3.10 voltios. Cuando voy a el voltaje VR2 lo mismo, el voltaje de la fuente por la que me interesa 1 kilo entre la R total que es 2.71 kilo ohmio. Eso me da 15 voltios por kilo ohmio. Se cancela kilo con kilo, 15 entre 2.71 me da 5.54 voltios. Voy a la VR3, voltaje que entra por los 680 que es la que me interesa entre 2.71 kilos. Y eso me da 3.76 voltios. Y voy a la última ¿verdad? El VR4, el voltaje de entrada por la que me interesa 470 entre la R total 2.71, 2.60 voltios. Así que cuando yo sume eso ¿verdad? Si quiero confirmar que se cumple Kirchhoff, pues si yo sumo los voltajes de las individuales, me tiene que dar el voltaje de la fuente que es 15 voltios ¿verdad? Ahí pues siempre sabemos que por los redondeos a lo mejor da 15.1 o a lo mejor le da 14.98 ¿verdad? Va a estar cercano, a veces no va a ser completamente exacto ¿verdad? Por los redondeos que se realizan. Entonces veamos este último ejemplo que es de problemas del libro ¿verdad? Y allá el VR1, VR2 y VR3. Ahí el circuito pues lo pone en el libro como un triángulo ¿verdad? Pero sigue siendo un circuito en serie con una fuente ¿verdad? 16 voltios y en serie R1, R2 y R3. ¿Verdad? Pues es la misma corriente. A través del circuito pues hago lo mismo. Le aplico la misma fórmula. Sería el voltaje de entrada para VR1 por la que me interesa que es un mega. Entre un mega más 2.2 mega más 560 kilos ¿verdad? Ahí hay que tener un poquito de cuidado porque estamos sumando mega con kilo. Y tal vez aquí habría que cambiar esta a mega. Moviendo el punto a la izquierda ¿verdad? 560 kilos es lo mismo que 0.56 mega ohmios. Y ahí queda todo en mega y ahí no me confundo para que las cantidades se cancelen ¿verdad? Entonces quedaría 16 voltios por mega ohmios. Entre 3.76 mega ohmios mega se va con mega. Y el voltaje en VR1 me da 4.26. Voy a calcular la 2. El voltaje de entrada por 2.2 mega entre la total que es 3.76 mega. 35.2 voltios por mega. Entre 3.76 mega ohmios mega se cancela. 9.36 voltios. Y finalmente ¿verdad? Si quiero VR3 16 voltios por la que me interesa 560 entre 3.76 mega. Aquí si quiero que se quede expresado en mega pues diría que este es por 0.56 mega como hice ahorita. Que da 8.96 voltios por mega para que se cancele mega de arriba con el de abajo. Y nos da 2.38 voltios. De nuevo si sumamos esos 3 voltajes pues nos tiene que dar el voltaje de entrada que es 16 voltios ¿verdad? Para que se cumpla entonces la ley de voltaje de Kirchhoff. Así que con esto terminamos esta discusión sobre la regla de divisor de voltaje.